Hola mis bellezas, bienvenidas una vez más. Hoy les traigo un video alístate conmigo. Mayormente mis alístate conmigo no les hablo, pero tenía que estar aquí presente antes del video porque les quería decir que si ven como que el background oscuro y un poquito más del uso sobre mi cara solamente es porque hoy ya yo tenía en mente o en planes de querer grabar, pero amaneció lloviendo y bien nublado, o sea, oscuro. Así que o lo hacía o lo hacía y lo que puse fue mi ring light, por eso es el reflejo en mi rostro y lo demás oscuro. Espero que no les moleste, si se ve así, pero solamente quería entrar en detalle aquí para dejarles saber eso. El día de hoy estuve haciendo este look, no sé, porque este look es inspirado en el otoño, la calabaza, ustedes saben ese estilo tan bello y hermoso y estuve utilizando esta hermosa paleta que es The Beauty Creation, Cali Chic. Es una paletita más porque tiene como que par más y el sol también es parte para el otoño porque los colores están bien otoñales como el look que hice hoy. Así que mis amores, espero que les guste este video y lo disfruten tanto como yo lo disfruté haciéndolo. Hace tiempo no he grabado videos de maquillaje y ya, like, yeah, y especialmente con mi nuevo cabello. Bueno, mis bellezas, no les voy a hablar más nada. Si eres nueva en este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada video que baje. Espero seguirla así, bajándoles más videos, pero bueno, aquí las dejo con el video. Las quiero un montón, les mando un beso enorme a todos ustedes y manténganse calientitos con el cafecito para esta temporada del otoño, aunque aquí todavía hay días tan medios calientes, pero otros días están bien cozy, bien fritos, bien ricos. Bueno, mis bellezas, las dejo, las quiero, las veo al próximo video. O no les estoy hablando en este video entero, así que cualquier información, chequense en la cajita de descripción, que ahí les pongo los detallitos o por alguna esquinita van a estar saliendo los productos que estoy utilizando o en pantalla. Así que ya, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!